Ampliamos la información de Último Minuto en el Mundo. Un proyectil de fabricación rusa cayó en Polonia y mató a dos personas en un pueblo fronterizo con Ucrania. El hecho ha provocado una crisis en Europa, pues el país agredido pertenece a la OTAN. Un presunto ataque con un misil ruso en una ciudad polaca cercana a la frontera con Ucrania puso en alerta a todos los países integrantes de la OTAN. Según medios polacos, la explosión tuvo lugar en un almacén de cereales y dos ciudadanos polacos murieron, por lo cual el gobierno convocó a un Consejo de Seguridad Nacional Urgente. En relación con la situación actual que habíamos previsto, se han implementado procedimientos que incluyen, entre otras cosas, aumentar la preparación de algunas unidades de combate y otros servicios uniformados en nuestro país. Rusia, que calificó los informes sobre este ataque de provocación intencionada que busca una escalada de la situación, lanzó durante la jornada unos 100 misiles contra Ucrania, algunos de ellos cerca de las fronteras con Polonia y con Hungría. Por eso se emitió la alerta en los países que integran la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa. El secretario general de la OTAN señaló que mañana mantendrá una reunión de emergencia con los embajadores de la Alianza Militar Transatlántica, mientras que el Pentágono de Estados Unidos aseguró que Washington está haciendo las respectivas investigaciones sobre lo ocurrido, un hecho inédito en los casi nueve meses de guerra entre Rusia y Ucrania.